Hoy nos hemos escapado a Rueda, concretamente a las bodegas y llera para comer en el nuevo restaurante que ha abierto Martín Berasategui en el hilo de Ariadna. Nos han dicho que está de 10, pero mejor vamos a comprobarlo. ¿Nos acompañáis? El primer paso para encontrar algo es perderse y para encontrar la gastrobodega de Martín Berasategui hay que adentrarse en el laberinto del hilo de Ariadna y seguir las indicaciones hasta llegar al restaurante. Tiene una capacidad para 60 comensales, primando la calidad frente a la cantidad, y cuenta con varios salones, siendo un lugar ideal para los que busquen disfrutar de una agradable velada gastronómica en un ambiente privado. La carta no es demasiado amplia, aunque todos los platos nos parecieron muy apetecibles. En cuanto a los vinos, como es lógico, priman los de la bodega y llera. Nosotros nos decantamos por una botella de boada crianza. A la hora de elegir los platos para comer, intentamos probar un poco de todo. Nos gustó mucho que buena parte de la carta se componga de productos de kilómetro cero. Lo primero que nos trajeron fue el pan, acompañado de mantequilla de soria y aceite de oliva. Está elaborado con masa madre en la panadería Raúl, del mismo municipio de Rueda. Lo siguiente, a modo de aperitivo, fue una crema de sardinas con encurtidos cortesía de la casa. Continuamos con unas croquetas, una de nuestras debilidades. Estaban buenas, pero fue el plato más flojo de todo lo que comimos. El stick tartar, muy bueno. Tenía un toquecillo picante que nos encantó. De los entrantes calientes elegimos el guiso de chipiones en su tinta. Deliciosos y la ración bastante generosa. El arroz meloso fue uno de nuestros platos favoritos. Algo más de cantidad no hubiera estado nada mal, porque nos quedamos con ganas de más. Llegó el turno de los platos principales. Y comenzamos con un bacalao a la brasa, porrusalda ahumada y puré de patata al pilpil. Seguimos con las carnes. Primero una carrillera de cerdo ibérico con boletos. Después vino un jarrete de lechazo, remolacha al vino y boniato. Muy bueno tanto la presentación como el sabor. El colofón final fue un solo humillo de buey avileño, clorofila de acelga y bombón de queso trufado. Espectacular. Música Música Siempre hay que dejar hueco para el postre. Os recomendamos que probéis, sí o sí, la torrija caramelizada con crema de almendra. Todo un placer para los sentidos. Terminada la experiencia gastronómica, hay que volver a adentrarse en el laberinto para subir a la superficie. En líneas generales, la impresión que nos llevamos fue muy buena. Comida de calidad a buen precio. No hay que olvidar dónde se está comiendo. La cantidad de las raciones según lo esperado. Con un entrante, un plato principal y el postre quedamos satisfechos. Con vino y café salimos a 55 euros por persona. Respecto al personal, el trato fue de 10 y el ambiente en el local muy agradable. Como recomendación, antes de la comida, os aconsejamos hacer una visita guiada por el laberinto del Hilo de Ariadna, recorriendo una de las bodegas más sorprendentes del mundo. Una experiencia de no turismo llena de mitología que finaliza con la cata de dos vinos de la bodega. Y hasta aquí nuestra aventura de hoy. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis compartirlo y suscribiros al canal.